La verdad que quería y que tenía que estar aquí hoy en Linares. Esta campaña electoral, frenética como todos, especialmente para el Partido Socialista, desde luego, mucho más que para otros, sí que para mí tenía un punto específico, especial, en la provincia de Jaén, que no podía ser otro que el de Linares, porque refleja claramente lo que a mi juicio tiene que ser el compromiso del Gobierno andaluz con una provincia, la de Jaén, el otro día estábamos en Jaén Capital, y con un municipio como el de Linares, fundamentalmente porque representa dos retos, para mí personalmente y, desde luego, para mi Gobierno. Y no es otro que el del empleo, en primer lugar, el empleo que tenemos que conseguir generar en este municipio en cantidad y calidad suficiente como para sacarlo de la situación y de las estadísticas en las que, desgraciadamente, está. Y, en segundo lugar, la reindustrialización, la apuesta industrial por un municipio que siempre alcanzó sus cotas más importantes de generación de riqueza y de empleo ligados a la industria. En ambos casos, se necesita justamente que el Gobierno andaluz sea lo contrario de lo que ha sido este, el del señor Moreno Bonilla. El del señor Moreno Bonilla ha sido un Gobierno sencillamente indolente, un Gobierno mentiroso, con Jaén y con Linares, porque, bueno, pues no se puede venir aquí a decir lo que luego no se hace. No se puede venir aquí a plantear planes de impulso a la industria, querer animar e ilusionar a la gente, para luego frustrarla de manera rotunda, sencillamente incumpliéndolo todo, porque no ha hecho absolutamente nada, ni por la provincia de Jaén ni, desde luego, por Linares en especial. Y Linares no necesitaba simplemente una mano, necesitaba una apuesta de Gobierno comprometida, con capacidad de atracción, de inversión privada y luego de apuesta desde lo público y desde el propio Gobierno andaluz. Solo por citarle, seguimos esperando que el señor Moreno Bonilla nos aclare dónde están los 1.700 millones de euros que dijo un día que había invertido en la provincia de Jaén. No hay manera de saberlo porque, sencillamente, no los ha invertido. Por tanto, no es capaz de explicar a qué o dónde han ido a parar. En segundo lugar, no hay manera de entender por qué el señor Moreno Bonilla no apuesta definitivamente por proyectos que quedaban perfectamente identificados y preparados por el último Gobierno socialista y que simplemente tenía que coger el testigo y empujarlo. Me refiero al puerto seco de Linares, evidentemente, una apuesta industrial, una apuesta que, junto con la apuesta en valor del ramal central, hubiese significado, de alguna manera, convertir al eje de la nacional cuarta y, por tanto, Linares, Bailén, Andújar, todo lo que, digamos, ese ámbito, en ese gran centro logístico, en ese gran punto o nodo logístico que permitiera el avance, el desarrollo de un sector industrial pujante y no entendemos por qué el señor Moreno Bonilla, como da tan poco de sí y su Gobierno aún menos, pues simplemente se puede dedicar al puerto de Antequera, al puerto seco de Antequera. De hecho, cuando le hemos dicho, oiga, hay que hacer lo que dejó preparado el Gobierno socialista para el puerto de Antequera, que ha sido capaz de encontrar un operador potente para su gestión, pues, oiga, hay que hacer el mismo proceso con este otro puerto seco. Bueno, pues no, porque parece, no sé si es que entiende que le haría la competencia, cosa que no es así, porque hay claramente demanda de suelo industrial y demanda de centros logísticos de este tipo, varios en Andalucía, y uno de ellos debe ser y va a ser y vamos a conseguir que sea el puerto seco de Linares, pero sin duda, de nuevo, la indolencia y la incapacidad incluso de escuchar proyectos de inversores privados. Y esto lo digo porque yo sí los he escuchado, yo sí he tenido reuniones con ellos y, además, he intentado que efectivamente vean al menos el interés del Gobierno de España en que esa inversión no se escape, porque si fuera por el Gobierno andaluz, pues, que sencillamente ni se les recibe, ¿no? Bueno, pues, evidentemente nosotros lo que venimos aquí es hablar de propuestas, ¿no? Yo hoy asumo un compromiso personal como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía con esta tierra, que es también mi tierra, con Linares. Quiero hacerlo, además, claramente identificando que los planes extraordinarios de empleo cuyos fondos se están transfiriendo desde el Gobierno de España a la Junta de Andalucía, el pasado año y este de nuevo, y que no se han ejecutado por parte del Gobierno andaluz, tienen que tener, sin duda, lo mismo que España plantea un plan extraordinario de empleo de 50 millones de euros a esta comunidad autónoma, pues, es evidente que esta comunidad autónoma debe establecer igualmente un plan extraordinario de empleo, allá donde las cifras son, lógicamente, más relevantes y lo justifican. Por tanto, obviamente, este municipio debe tener, pero es que ya va tarde el señor Moreno Bonilla, un plan específico y, además, hecho en coordinación, como no puede ser de otra manera, con la Diputación de Jaén y con el propio Ayuntamiento. Esto es como se entiende la colaboración y la coordinación institucional y cómo sacarle partido a esos fondos, porque es que hay recursos económicos. Hay recursos económicos en los presupuestos del Estado que se están transfiriendo a Andalucía y al Gobierno andaluz, hay fondos europeos dispuestos a que se planteen proyectos estratégicos, ¿por qué no? Un proyecto estratégico industrial aquí también y, evidentemente, capacidad de atracción de inversión privada. Creo que con todo eso, evidentemente, y con alguna apuesta ya concreta, estamos viendo centros de competencias digitales, la apuesta y el apoyo de la Diputación, un proyecto empresarial aquí y mucho más, porque es lógico, además, y el momento es bueno para reindustrializar y recuperar la potencia industrial que tuvo y, además, hacerlo ahora en sectores nuevos, el ámbito de la digitalización, la logística, el tema del apoyo al sector de la defensa y todo lo que significa el material y los recursos que el propio Gobierno de España y la industria de defensa va a necesitar en ese incremento previsible de presupuesto que va a tener en los próximos años, en donde también hay un yacimiento de empleo y una oportunidad para esta tierra. Por tanto, un Gobierno dispuesto a gobernar, un Gobierno dispuesto a comprometerse de verdad y con proyectos en la cabeza para esta tierra. Eso es lo que venimos a analizar con los compañeros de Jaén y espero que muy pronto podamos analizar esto mismo con un ayuntamiento, el de Linares, y con un Gobierno municipal que verdaderamente gobierne esta ciudad de Linares y no la tenga en esta situación de bloqueo y de indefinición permanente en la que no es ni siquiera capaz de sacar unos presupuestos. Mire, hay dos cuestiones, tres cuestiones, diría yo, a potenciar claramente. Una es sacar adelante el puerto seco. Este es capital. Y para eso hay inversores privados y hay que llegar, en este caso, a una fórmula entre la disponibilidad de suelo público y la adquisición de suelo privado para hacer, en definitiva, un proyecto potente ahí. Hay inversores privados, por lo tanto, hay que sentarse con ellos a empezar a negociar esta cuestión. Insisto, el procedimiento y el modelo lo tenemos en el puerto de Antequera. Esto es lo que ayer en el debate, cuando el señor Moreno Bonilla me hablaba, la verdad es que el hombre me regalaba el oído diciendo que yo sabía de gestión, que había tenido cargos importantes de gestión. Claro que sí, por eso sé lo que hay que hacer y lo haría mañana, si fuera presidente del Gobierno. La diferencia es que él no sé si sabe lo que tendría que hacer, desde luego no lo ha hecho y, bueno, claramente su posición es de indolencia, de, no sé, de indiferencia. La verdad, no puedo entender muy bien, pero realmente, mire, hemos tenido un consejero dedicado a la política industrial que no creía ni en la política ni en el papel de lo público con la industria. Por tanto, es sencillamente una especie de cero a la izquierda. Claro, así nos va. Así nos va en la Bahía de Cádiz, así nos va con el sector logístico, así nos va con Avengoa, así nos va con cada empresa en crisis o cualquier situación o oportunidad en la que los inversores, estos que decía el señor Moreno Bonilla, que en sus cuentas han aparecido y que él se lo apunta como mérito suyo, y que lo que hacen es llamar insistentemente a la puerta. El señor Moreno Bonilla no hace nada para que finalmente sea un proyecto. Por tanto, puerto seco. Segundo, Santana y todo lo que significa ese complejo. Hay inversores privados interesados en desarrollar proyectos industriales. Y volvemos a lo mismo. Lo que tienen ahora mismo es desconfianza a un gobierno que no se sienta con la iniciativa privada de carácter industrial a ver qué pone o qué hace falta. Y esto es por una razón que le explico muy claramente. Mire, el Partido Popular durante su etapa de oposición demonizó completamente lo que significaba la estrategia socialista de apoyo a industrias, de apoyo a empresas en crisis, de apoyo, en definitiva, al desarrollo de sectores estratégicos en el territorio. Si hubiese sido por la derecha, mire, el sector aeroespacial y el polígono, en este caso, aeronáutico en Sevilla no existiría. Ya se lo digo yo, que ni Airbus ni nada que te crió, porque hace falta un gobierno que crea, que apueste, que trabaje con las universidades, que trabaje con el sector y que finalmente acabe, digamos, siendo capaz de concentrar todo eso. Por tanto, es evidente que hay que aprovechar ese interés de la inversión privada y hay que concentrar más músculo en ese proyecto. Por último, centros tecnológicos. Nos hemos visitado. Suelo industrial, centros tecnológicos, es decir, cuál es la apuesta de transferencia de conocimiento desde esos centros o el centro tecnológico que hay aquí en Linares con la Cámara de Comercio. Universidad de Jaén, centro tecnológico y empresas, PYME, fundamentalmente. Esa es una pieza clave de desarrollo para el sector industrial, de la que no se puede prescindir, porque de ahí es de donde surgen luego, probablemente, las mejores apuestas en el ámbito de la industria. Por tanto, las ideas están claras. Hace falta un ayuntamiento que tire para adelante y que lidere esto. Hace falta un gobierno andaluz que crea y que tenga un equipo dedicado a la política industrial. Y luego hay que saber hacer las cosas con el sector industrial y buscar aliados e inversores importantes. Yo le puedo asegurar, en este caso con humildad, que lo hice así. En la ciudad de la que he sido alcalde y nos fue muy bien. Y en seis, siete años conseguimos que, evidentemente, hubiera más empresas, empresas de más calidad, empleos en sectores potentes. Eso significa un gobierno ágil y un gobierno proactivo. Mire, la situación, digamos, de agravio o de, en fin, sensación de que esta provincia necesitaba y necesita más inversiones, proyectos de más calado, mayor implicación, en su caso, de las administraciones, me refiero al gobierno de España o Junta de Andalucía, existe en Jaén y existe en algunos otros rincones del territorio. Por tanto, no hay, digamos, que dejarla atrás o no prestarle atención. Ahora bien, la cuestión aquí está en que desde la reivindicación exclusivamente no se consigue construir. Y para construir hay que tener un proyecto integral para esta tierra. Y eso lo tiene el PSOE y no lo tiene a veces colectivos que hacen un buen trabajo y que, además, yo no solo lo considero legítimo, sino lo considero, pues, de verdad, de agradecer porque alzan la voz sobre reivindicaciones que, en muchos casos, son justas. En ese sentido es en el que siempre digo lo mismo, respeto a esos colectivos, a esas organizaciones. Eso no es un partido político y, por tanto, la dificultad de concurrir a unas elecciones es que uno debe presentarse con un proyecto para la sociedad, no simplemente con unas reivindicaciones o unas pancartas, porque esto no va simplemente de negociar una cosa o conseguir una inversión en tu tierra. Esto va de tener un proyecto. Y a la sociedad hay que presentarse con proyectos de estas características. Si no, el problema está en que legítimamente también los ciudadanos pueden votar este tipo de iniciativas y, al final, esos votos no van a llegar al Parlamento, no van a tener representación y se perderían. Así que yo creo que lo lógico es conducir ese voto hacia una fuerza política. Eso sí, que se comprometa, y yo lo hago, a trabajar con esos colectivos, con esas plataformas, con los que consideren, en este caso, y seguramente con justicia, estar agraviados por asignaturas pendientes, pero que lo hagamos, en este caso, desde una plataforma y con un partido que tiene 143 años de historia, que ha podido cometer, sin duda, errores o dejarse asignaturas pendientes en el camino, pero que, sin duda, todo lo que se ha construido en Andalucía lo ha hecho un gobierno socialista. Las estamos viendo, las estamos analizando. A mí me interesan de ahí los aspectos más sociológicos que se pueden estar identificando. La realidad del voto, lo veremos el 19 de junio, que es verdaderamente la expuesta de las urnas, que es la que vale, y es en la que yo tengo plena confianza en que la sociedad jiendense tiene muy claro quién ha hecho las cosas por esta tierra, ¿no?, y quién ha estado siempre a la altura de la situación en la que se encontraba Jaén en 1980, cuando el 28 de febrero, bueno, pues los andaluces y los jiendenses salieron a la calle a pedir autogobierno, que es lo que se ha hecho en 37 años de gobierno socialista, insisto, y que, por tanto, tengan clara que la alternativa a un gobierno socialista, con un proyecto nuevo, ¿eh?, con un proyecto renovado y que no renuncia a hacer cosas diferentes dentro de nuestros principios y valores y a mejorar aquellas que no hicimos tan bien, ¿no? Pero la alternativa es muy clara. La alternativa es la derecha con la ultraderecha, la restricción de derechos y, claramente, una fuerza política que ni apuesta por los servicios públicos, y los servicios públicos es la calidad, en este caso, de vida de la gente, es decir, es el instrumento de la cohesión social, es el instrumento que iguala oportunidades cuando se parte de situaciones de desventaja, y esto es la provincia de Jaén, es decir, provincia de Jaén es una provincia que necesita un gobierno que crea en lo público, un gobierno que cuide y proteja, sobre todo, a los que más problemas y dificultades tienen, y un gobierno que ha sido capaz de estar con las mejores iniciativas industriales que ha tenido la provincia, que no son solo, en este caso, el aceite de oliva, el olivar, sino que son también otros sectores industriales pujantes, como veíamos en marzo del otro día, en relación con la industria del plástico y con otros ámbitos y sectores, ¿no? Entonces, mire, yo tengo muy claro, por ejemplo, que el trabajo que hace la Diputación de Jaén es absolutamente reconocible en todos los municipios de la provincia, no lo discute nadie, no me he encontrado a nadie que me diga, en este caso, que está quejoso del nivel de implicación de los socialistas con la provincia, desde lo que significa nuestra máxima representación provincial. Segundo lugar, los ayuntamientos donde gobernamos, los ayuntamientos donde gobernamos tienen socialistas, mujeres y hombres, clara y netamente identificados como gente que sus vecinos y vecinas lo apoyan, por tanto, son nuestra tarjeta de presentación. ¿Qué necesitamos? Un Gobierno andaluz en esa línea, un Gobierno andaluz comprometido, un Gobierno andaluz que tenga en la cabeza, de verdad, lo que hemos dicho, un proyecto industrial o que sepa cómo seguir trabajando con el sector agrícola y ganadero. Es que ha habido Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en esta legislatura, porque es que yo no me he enterado, sencillamente, no me he enterado. Así que creo que es necesario un cambio, no el de la motosierra, sino un cambio para la mejor gestión de los recursos públicos para buenos proyectos estratégicos con fondos europeos y con la inversión privada y, en definitiva, para inyectar empleo de calidad a esta provincia.